A la audiencia chilena de la red IMD les recordamos que a partir de hoy Chile continental se sumará a la región de Magallanes y la Antálica chilena al horario UTC-4 y siéndose así el horario de verano en tanto que las regiones de Isla de Pascua, Rapa Nui y Salas de Gómez utilizarán UTC-6 Muchas gracias